¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al canal. La receta de esta semana es un postre, aunque tengo que deciros que para mí es el postre, en mayúsculas. Voy a hacer tiramisú. El tiramisú es uno de mis postres favoritos. En mi lista de los 10 postres que más me gustan, tengo que decir que está en una posición bastante elevada y no soy excesivamente golosa. También tengo que deciros que esta receta me costó un poquito aprender a prepararla. No porque sea complicada, es muy sencilla, sino porque de todas las que hacía, nunca encontraba la que era para mí perfecta, la del tiramisú perfecto que me encanta. Así que acabé haciendo lo que hago con muchas otras, coger los ingredientes e ir probando cantidades, añadiendo unos, quitando de otros, hasta que al final encontré esta receta. El día que la hice y la probé, dije, esta es la receta de mi tiramisú perfecto, el mío. No sé si a vosotros os va a gustar. Así que me lo apunté bien en un papelito y hoy me he decidido a grabárselo. Os voy a dejar con el vídeo y espero que os guste. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras. Y en el bol donde hayamos puesto las yemas, vamos a poner las 3 cucharaditas de azúcar. A continuación, mezclaremos bien hasta que veamos que empiezan a blanquear. Lo podéis hacer con un tenedor y a continuación con un batidor de varillas como voy a hacer yo. De esta manera, para mí se mezcla muchísimo mejor y mucho más fácil. A continuación, incorporaremos la tarrina de queso mascarpone. Recordad que tienen que ser 250 gramos de queso. Y con ayuda del batidor de varillas, mezclaremos bien hasta crear una crema firme y homogénea. Una vez tengamos la crema sin grumos, dejaremos a un lado y pondremos las claras en otro bol. Vamos a montarlas a punto de nieve. Es necesario que las claras adquieran una consistencia bastante firme. Y una vez las claras estén montadas a punto de nieve, vamos a reservarlas durante unos segundos porque a la crema que hemos preparado antes vamos a añadirle el ron. Vamos a ponerle tantas cucharaditas como a nosotros nos gusten. Si os gusta más fuerte podéis añadir más y si os gusta más suave, un poquito menos. Yo voy a poner dos porque luego al café también le vamos a poner y no quiero pasar. Finalmente, incorporamos las claras a punto de nieve y mezclamos bien. Vamos a mezclar con movimientos muy suaves y circulares. Lo que no queremos es que las claras que ya están montadas se nos vayan bajando. Una vez tengamos la crema ya totalmente preparada, la reservamos y en un plato o en un bol hondo vamos a poner una cafetera de café. Como veis yo he utilizado una cafetera pequeñita y le voy a añadir el ron. Le voy a poner otras dos cucharaditas porque como la crema le hemos puesto dos, ya os he dicho que no me quiero pasar. Vamos a mezclar muy bien y vamos a empezar con cuidado porque está un poco caliente, podéis dejarlo que se enfríe. Vamos a empezar a rebozar los bizcochos. Veis que yo estoy utilizando estos que son planitos, se llaman soletillas y los venden en cualquier supermercado. Si lo hacéis vosotros con una plancha redonda o cuadrada también es perfecto. Los voy a empapar bien y voy a crear una base. Una vez tenga ya la base del molde totalmente forrada, vamos a poner la crema de queso. Con ayuda de una espátula o bien del batidor, la voy a esparcir hasta cubrir todos los bizcochos. A continuación voy a repetir el proceso hasta poner otra capa. Iremos empapando los bizcochos en la mezcla de café y ron con mucho cuidado, no se nos vayan a romper. Y a continuación, cuando ya tengamos toda la base cubierta, pondremos otra capa de crema de queso. En el molde que yo estoy utilizando, esta bandeja de cristal, voy a poner solo dos capas. Es más que suficiente. Con ayuda de una espátula, lo voy a repartir bien para que cubra la crema totalmente los bizcochos. Y finalmente voy a decorar espolvoreando cacao en polvo por encima. Voy a poner una cucharadita sobre un colador, podéis utilizar también un tamizador. Y dando golpecitos suaves, voy a esparcirlo por toda la superficie. Y listo, ya tenemos nuestro tiramisú listo para comer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la receta, que la pongáis en práctica y me dejéis en comentarios que os ha parecido. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, compartir en redes sociales y suscribiros al canal. Si activáis la campanita que sale aquí, YouTube os avisa cada vez que subo vídeo. Son los lunes a las 8 horas española. Nos vemos la semana que viene con una receta nueva. ¡Suscríbete al canal!